Música Gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video Esta ocasión hemos venido a la provincia de Bolívar Nos encontramos en una parroquia que se llama Santiago de Bolívar Así tal como ustedes lo escuchan Un pueblito muy bonito Tiene una calidez increíble Tiene iglesias, el señor de la salud principalmente Que muchos fieles vienen a verlo Vamos a ver eso El señor de la salud, vamos a ver la iglesia, sus alrededores Vamos a irnos al mirador que tenemos allá arriba en la parte superior Y una cueva del Duende Gente Así que no olviden suscribirse para que sigan visitando estos lugares muy bonitos de nuestro país Nos encontramos en la iglesia de Santiago de Bolívar Les voy a comentar un poquito de historia Que no es mucho tiempo de lo que pasó Que en 1950 era una choza con paja nada más Entonces debido a los preostes, aportes financieros y demás situaciones Ahora ya tenemos lo que es esta infraestructura Como ha ido avanzando poco a poco de acuerdo al tiempo Esta iglesia cubre todo el lado sur de la plaza De aquí de Santiago Entonces, y es muy amplio, muy grande Y a mis espaldas gente El señor de la salud El muy aclamado aquí Se puede decir que muchas personas confían en él Es un santo que tiene muchos, muchos milagros Y en la parte superior como ustedes logran observar gente Existen varios cuadros No son murales, son cuadros Que un oriundo de aquí de Santiago Los pintó y los colocó en la iglesia Como ustedes ven ahí Existen muchos nombres de los fieles Que vienen a dejar su fe Escribiendo en el cristal del señor de la salud Miren, aquí tenemos varios tipos de nombres De gente que viene de extranjeros, nacionales Todas las personas que confían y saben de él Vienen a dejar aquí su nombre Para tener un poco más de fe Para su salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gente, ya nos encontramos En los molinos de agua Aquí en Santiago de Bolívar Miren que bonito Pero funciona muy eficazmente Viene directamente el agua del páramo Si ingresamos nos la encontramos con esto En este momento están moliendo Como pueden ver aquí Ya está casi procesada Entonces es algo muy interesante Como se va moliendo esto Y este palo que ustedes ven aquí Es el que produce la vibración Para que caiga todo el grano Aquí se coloca el grano Entonces esto va moliendo con la piedra Como ven ustedes a mis espaldas Gente es como funcionan los molinos Directamente con el agua del páramo Es algo interesante Como nos explica la forma de supervivencia Aquí a las personas de generar ingresos Muy bonito, muy casero ¡Suscríbete! 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 Cerca de la Cueva del Duende es un lugar turístico que tenemos acá en nuestra parroquia y yo al estar hace un par de años atrás en la Junta Parroquial como presidente sentí esa obligación y esa necesidad de mejorar este lugar ya que anteriormente eso constaba como solamente como un pequeño hoyo, un orificio ahí entonces yo sentí que había que esto darle vida a esta leyenda que es de nuestra parroquia Gente ya nos encontramos en el atractivo turístico de Santiago de Bolívar que es uno de los más visitados, como ustedes logran observar es en una cueva ¿Qué quiere decir esta cueva? En el interior se encuentran dos personajes que es el Duende y Tirso Páez ¿Quién es Tirso Páez? Ustedes se preguntarán Tirso Páez es un niño que estudiaba en la escuelita que se encuentra aquí cerca él venía siempre de aquí por el mirador de la Virgen de Fátima donde está ubicada la cueva, él bajaba siempre todas las mañanas por aquí y lo que pasaba es que el Duende siempre se encontraba con él y le decía que no asista a clases, que juegue con él, que se quede con él aquí obviamente antes no era así como ahora está cerrado antes era una cueva, o sea como una cueva así, un hueco ahí de tierra y todo lo demás pero dice que ahí se aparecía el Duende, esa es una leyenda de las que se cuenta aquí pero es un atractivo turístico muy muy bonito para llegar acá tienes que subir bastantes gradas si preferible ven con ropa cómoda para que puedas andar por todo el lugar porque es un lugar muy muy increíble Gente ya hemos llegado al monumento de la Virgen de Fátima miren nada más que bonito, inclusive podemos apreciar como varios fieles vienen a dejar aquí sus velas para indicar sus creencias y demás situaciones pero está bien bien mantenido, bien bonito, puedes sentarte aquí y claro que sí, obviamente la vista es espectacular gente, miren nada más entonces es algo muy muy bonito y aparte de allá está lo que es la iglesia principal ya la visitamos ¡Gracias! 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 Bueno gente hasta aquí llega el video de esta ocasión en Santiago de Bolívar cerca de Guaranda para que tengas una referencia de Guaranda acá 20 minutos en auto propio puedes venir acá en varios tipos de transporte camionetas fletadas, buses, todo es un lugar muy económico entonces es muy recomendado vengan, visítenlo, tiene varios atractivos y sin nada más que decir no vieron que solo se vive una vez ¡Gracias! 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 Hemos vuelto más cunas que nunca